Por tus celos amorcito, por tus celos cariñito Todo el tiempo discutimos, tú y yo somos distintos No podemos seguir así Por tus celos amorcito, por tus celos cariñito Todo el tiempo discutimos Tú y yo somos distintos, no podemos seguir así Sabías cuánto te amaba, pero tus celos nos separó Qué tristeza en mi alma, mis ojos lloran, ay qué dolor Por tus celos nos separamos Celos de amor, pasión, obsesión Tú no entendiste, por eso te fuiste Por tus celos amorcito, por tus celos cariñito Todo el tiempo discutimos Tú y yo somos distintos, no podemos seguir así Por tus celos amorcito, por tus celos cariñito Por tus celos cariñito, todo el tiempo discutimos Tú y yo somos distintos, no podemos seguir así Sabías cuánto te amaba, pero tus celos nos separó Qué tristeza en mi alma, mis ojos lloran, ay qué dolor Yo te dije amorcito, no seas celoso vida mía Con tus celos vas matando, este amor que siento por ti Yo te dije amorcito, no seas celoso vida mía Con tus celos vas matando, este amor que siento por ti Chicos celosos no vales para nada Por eso perdiste esa soledad Y las mujeres son no no celosas Vanidosas Caprichosas Engañadoras Y la mano hasta arriba Mi amigo Jorge Mejía Radio Frecuencia Mix Bonita Barranca Me enamoré, me enamoré Al conocerte a Ian Cachino No sé qué hacer, qué puedo hacer Para olvidarte cariño mío Si estoy dormida sueño contigo Si estoy despierta pienso en ti Será tus ojos y tu sonrisa Que cautivaron mi corazón Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Al conocerte a Ian Cachino No sé qué hacer, qué puedo hacer Para olvidarte cariño mío Si estoy dormida sueño contigo Si estoy despierta pienso en ti Será tus ojos y tu sonrisa Que cautivaron mi corazón Enamoré, me enamoré Soledad Solo te deseo que seas correspondida